Cunumisita linda Cunumisita linda Dame el encanto amado de tu Cunumisita linda Y verás que lindo es Amarse con devoción Mi amor te lo daré Cunumis con todo el corazón Y verás que lindo es Amarse con devoción Mi amor te lo daré Cunumis con todo el corazón Escucha pues La voz de mi cantar Es el amor Que nace del corazón Escucha pues La voz de mi cantar Es el amor Que nace del corazón Y verás que lindo es Amarse con devoción Mi amor te lo daré Cunumis con todo el corazón Y verás que lindo es Amarse con devoción Mi amor te lo daré Cunumis con todo el corazón Me gusta tu lunarcito Me lo quisiera robar Que tan chiquito y bonito Conmigo se ha de quedar Ya no me mires con fascinación Ya no me mires con fascinación Que me haces sufrir Tu lunarcito está en mi corazón Y me haces unir Ya no puedo más De tanto sufrir Pienso si me voy Tú me olvidarás Ya no puedo más De tanto sufrir Pienso si me voy Tú me olvidarás Tú me prometiste amor Quererme siempre con ternura Tú me prometiste amor Quererme siempre con ternura El amor que yo te di No lo supiste comprender El amor que yo te di No lo supiste comprender ¿Qué te pasa mi linda cholita? No te acuerdas como me quisiste Ahora ya quieres marcharte Diciéndome que no me quieres más ¿Qué te pasa mi linda cholita? No te acuerdas como me quisiste Ahora ya quieres marcharte Diciéndome que no me quieres más Ahora si te vas Pero no vas y no vuelvas más El tiempo te hará ver El gran error que cometiste ayer Ahora si te vas Pero no vas y no vuelvas más El tiempo te hará ver El gran error que cometiste ayer Lleva Cerrito de huar zapata Testigo de mis amores Testigo de mis amores Cerrito de huar zapata Testigo de mis amores Testigo de mis amores Testigo de mis amores Tú no más estás sabiendo La vida que estoy pasando Tú no más estás sabiendo La vida que estoy pasando Un besito y un abrazo A cualquiera se le da A cualquiera se le da Un besito y un abrazo A cualquiera se le da A cualquiera se le da Al rico por su dinero Al pobre por su cariño Al rico por su dinero Al pobre por su cariño Deja la rosa en botón Deja que goce su bella Deja la rosa en botón Deja que goce su bella Ella solita volverá Viendo todo su desencambio Ella solita volverá Viendo todo su desencambio Arreglaremos nuestras cuentas Tanto tiempo yo te he querido Arreglaremos nuestras cuentas Tanto tiempo yo te he querido Tú me darás el mal pago Yo te daré el restito Tú me darás el mal pago Yo te daré el restito Balsero del Titica Me dicen que me dicen que me dicen que tú te vas A otro lugar Balsero del Titica Me dicen que tú te vas A otro lugar Recuerda siempre que soy para ti Con todo el alma y todo el corazón Recuerda siempre que soy para ti Con todo el alma y todo el corazón Si te vas, me dejas Ay, 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 mis ojos no te dejan Si te vas, me dejas Ay, 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 mis ojos no te dejan Quítame la, quítame la, quítame la, quítame la Quítame la pelita Si la vidita de tu vidita me la dieras Qué feliz yo fuera Nunca me lo niegues tu vidita palomita Porque me moriré Nunca me lo niegues tu vidita palomita Porque me moriré Qué lindo es Maranura Qué lindo su amanecer Más lindo es Quillavanta Porque ahí vive mi querer Qué lindo es Maranura Qué lindo su amanecer Más lindo es Quillavanta Porque ahí vive mi querer Cuando me vine yo Muy triste me quedé Porque creía que El amor era así Ahora comprendo ya Que el amor es así Es por eso que Me deje dar aquí Si tú piensas Volver a los brazos De un querer Un consejo Yo te voy a dar Disimula no más Disimula no más Es mejor que una prueba de amor Disimula no más Disimula no más Es mejor que una prueba de amor Disimula no más Es mejor que una prueba de amor Dice mi amor Cada vez que pienso en ti me dan ganas de llorar Nunca te podré olvidar, siempre te recordaré Cada vez que pienso en ti me dan ganas de llorar Nunca te podré olvidar, siempre te recordaré Pensar que tú me quisiste, no lo supe apreciar Hoy que estás en otros brazos no me puedo perdonar Tu figura, tu sonrisa, tu alegría y juventud Norma de mi corazón, nunca más podré olvidar Hoy tan solo me consuela el saber que eres feliz Y si es que yo te perdí, pues solo culparía Yeah! Música A los bosques yo me interno, a ver mis quejas llorando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Música Como quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho Si a cada rato me toco el pecho, la herida me duele más y más Si a cada rato me toco el pecho, la herida me duele más y más Música En la distancia te quiero más En la distancia no te olvido Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Música Y en la distancia te quiero más Música Borrachito ladrón Todos me dicen Todos me dicen Borrachito ladrón Todos me llaman Robo corazones Y otros menos quitan Robo corazones Y otros menos quitan Borrachito ladrón Todos me dicen Borrachito ladrón Todos me llaman Robo corazones Robo corazones Y otros menos quitan Robo corazones Y otros menos quitan Ya yo no me acuerdo De esa mi costumbre Ya yo no me acuerdo De esa mi costumbre Delito había sido Delito había sido Querer de borracho Delito había sido Querer de borracho Pizquitos 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 Fuerte en el almuerzo Y en la nochecita Dale que dale Con el pisco Pizquitos 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 Mañana me voy a limpar Rosaura ¿Qué color quieres tu manta Lindaura? De color azul de cielo Rosaura O color de la esperanza Lindaura Voy a ensillar mi burrita Rosaura Tenme ya listo el dinero Lindaura Por ser buenita conmigo Rosaura Por eso mucho te quiero Lindaura Siempre me das la platita Rosaura Para traer las cositas Lindaura Siempre me das la platita Rosaura Para traer las cositas Lindaura Mas cuando llego a la Lima Rosaura Que rica borracherita Lindaura Mas cuando llego a la Lima Rosaura ¡Qué rica borracherita linda ahora! ¡Eso, Chambito! ¡Qué rica borracherita! ¡Eso, Chambito! ¡Qué rica borracherita! Palichaliza pañari, niñacha y de veras, va a ir piras tu pancilla Palichaliza pañari, niñacha y de veras, va a ir piras tu pancilla Cosco, cura y punapi, niñacha y de veras, va a ir piras tu pancilla Cosco, mancha y aros pari, niñacha y de veras, va a ir piras tu pancilla Cosco, mancha y aros pari, niñacha y de veras, va a ir piras tu pancilla Sabanca, ajahuasipi, niñacha y de veras, va a ir piras tu pancilla Cosco, cura y punapi, niñacha y de veras, va a ir piras tu pancilla Cosco, cura y punapi, niñacha y de veras, va a ir piras tu pancilla Ingrata porque pretendes la nueva alianza, ingrata porque pretendes la nueva alianza Quieres quitarme la única flor de mi esperanza, quieres quitarme la única flor de mi esperanza Borraste con tus acciones mi fiel cariño, borraste con tus acciones mi fiel cariño Jamás ya pienses recuperar lo que has perdido, jamás ya pienses recuperar lo que has perdido Borraste con tus acciones mi fiel cariño Borraste con tus acciones mi fiel cariño, jamás ya pienses recuperar lo que has perdido Jamás ya pienses recuperar lo que has perdido Al cielo pido la muerte pero no llega, al cielo pido la muerte pero no llega Quiero ese sueño sin despertar para olvidarte Quiero ese sueño sin despertar para olvidarte DE SEMBAJ CHAI NUKA PXTI KYAument Zambas chay, no capas y caguar Y gras chay, campas y caguar Ríe, ríe corazón, ríe, ríe corazón El mundo es un desencanto, risa mezclada con llanto Llora, llora corazón El mundo es un desencanto, risa mezclada con llanto Llora, llora corazón Reír, ríe, ríe, ríe en el caño Llorar, triste, desconsuelo Las penas me han traicionado, más va a ser desgraciado Llora, llora corazón Las penas me han traicionado, más va a ser desgraciado Llora, llora corazón Llorar, triste, desconsuelo Si vienes a mi alancay a llegar encontrarás La dicha de un gran amor Los sueños de un trovador Su clima primaveral El ampa y tan señorial Su mariño cantor Regalos del cielo son Así es mi tierra Tierra de amor De la quebrada hasta el mirador Viva mi tierra Viva mi tierra Viva mi amor Con su paisaje cautivador Ven, nena, mi alancay Que a llegar Que a llegar encontrarás Que arrogante el piso no hay Saludando te estará Si vas al cañaveral Cuidado tu mini falda Los moscos te han de picar Recuerdos te han de dejar Así es mi tierra Tierra de amor De la quebrada hasta el mirador Viva mi tierra Viva en amor Con su paisaje cautivador Viví con mucho gusto Y que hizo posible Pues mis canciones se difundan En todo el Perú En mi tierra Y voy a viajar a Bolivia A la Argentina Hasta el Ecuador Cantando mis canciones El cienciano es miel de abejas Quien lo prueba no lo deja Chingling campanilita Para mi compañerita Salgan muchachas a sus balcones Que los ciencianos han de pasar Han de pasar Salgan muchachas a sus balcones Que los ciencianos han de pasar Han de pasar Robando siempre los corazones Con sus cristinas de militar Robando siempre los corazones Con sus cristinas de militar Si algún cienciano te habla de amor Este inmediato Dile que sí Dile que sí Dile que sí Porque el cienciano Tiene coraje Mucho coraje Para querer Porque el cienciano Tiene coraje Mucho coraje Para ganar Y su bien Arriba cienciano ¡Arriba cienciano! ¡Arriba cienciano! Adelante, adelante, equipo de ciencianos Adelante, adelante, equipo de ciencianos Tus colores rojo y blanco flamean por la victoria Tus colores rojo y blanco flamean por la victoria Ay, 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 flamean por la victoria Ay, 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 flamean por la victoria Tu defensa es formidable, tu media línea poderosa Tu defensa es formidable, tu media línea poderosa Y tus cuatro delanteros, orgullo de nuestro Cusco Y tus cuatro delanteros, orgullo de nuestro Cusco Ay, 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 orgullo de nuestro Cusco Ay, 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 orgullo de nuestro Cusco Y tus mamaní y ni Asi. ¡Suscríbete!